Sí, acá hemos trabajado para el Día del Amigo, mucho en Porta Saumerio. Hicimos un montón, tenemos para entregar. Ahí está. O sea, se hace lo que la persona... Sí, están trabajando. Están trabajando. Los chicos tenemos los actores. Eso no nos podemos olvidar porque son... Porque son los jefes de ahí. Están muy bien pintados, ¿eh? Felicitación. Y yo acá tengo... Ustedes tienen una clienta acá. Y yo la voy a aprovechar a la clienta. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y yo te veo así, pero vos sabés que es así. No, sí, sí, sí. Bueno, pero es cierto, vos venís cuando tenés que hacer un regalo. Sí, sí. Bueno, yo en realidad hace muchos años que los conozco. Andrea, bueno, las chicas. Y por haber también trabajado acá en la Escuela 3, estar siempre cerca. Y bueno, y saber de toda la lucha, del sacrificio, del día a día. Este, bueno, el esfuerzo de todos, por supuesto, siempre acompañado por la comunidad. Así que, bueno, de hace mucho tiempo que traigo todos siempre los frascos, consumo, trato siempre de consumir los productos que son exquisitos. Y bueno, y ahora con esta hermosa tarea, que es todo el trabajo en vidrio, este, bueno, tengo cosas en casa y regalos siempre a los amigos, a la familia. Y bueno, me gusta pasar, me gusta venir, me gusta mirar. Y bueno, nada, estoy, me encanta venir y yo como ciudadana de Salto, estoy muy orgullosa de esta institución. Acá la inclusión está al tope. Así que, bueno, nada, agradezco, porque siempre vengo, entro con total confianza y las chicas siempre me reciben con mucho cariño. Y podés comprar unos lindos regalos. Por supuesto, sí, sí, vengo y elijo, vuelvo a colgar. En fin, hermosa. Y a ver, a ver, a ver, a ver. Nos hace bolsita, nos hace bolsita para los regalos. Ah, muy bien. Sí, coopera con nosotros, una barbaridad, sí. Yo la veía como clienta, no sabía que... No, pero ella lo hace de onda, de cariño. No, no. Bueno. Así nos trae. Chicas, felicitaciones. Lo que quiero decir en el tema es que te pueden llamar al taller protegido al 430276. Estamos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en la cual pueden venir a visitarnos y ver todo y comprar. Felicitaciones. Y recuerden, viene el día del amigo, así que hay que aprovechar. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!